Seguimos con más de un grupo de ladrones. Aprovecha la congestión vehicular que se produce en la avenida Néstor Gambetta. ¿Para qué? Bueno, para asaltar a los transportistas. Sí, usted va a ver las imágenes. Precisamente lo que han denunciado es que en la zona existe poca presencia policial. Ningún control, ni policía, ni serenazgo, nada. Siempre en esta avenida y en los puertos del feo sucede esto. En esta oportunidad les sustraen una mochila, aprovechando que el camión estaba abierto, la ventana. Caminan como cualquier transeúnte, se camuflan entre los camiones y en un descuido, estos delincuentes ya están acechando a los conductores para robarles sus pertenencias. Esta es la avenida Néstor Gambetta en el Callao, pasando ranza antes de la riel. Ahí podemos ver a los fumones y drogos de todo el Callao, ahí es Sarita, como hacen de las suyas. Ya que no hay nada, ningún control, ni policía, ni serenazgo, nada. Siempre en esta avenida y en los puertos del feo sucede esto. En esta oportunidad les sustraen una mochila, aprovechando que el camión estaba abierto, la ventana. Ahí se va, mira. Se cuere con la capucha y siempre son varios cómplices. En esa zona son cuatro, mira. La avenida Gambetta es un acceso de entrada y salida para los vehículos de carga pesada que llegan al puerto Chalaco. En esta vía muy transitada suele reportarse congestión vehicular, por lo que los camioneros son el blanco principal de los zampones. Según los camioneros, denuncian que estos delincuentes suelen salir de los barrios que están muy cerca a la avenida Gambetta. Esos criminales aprovechan el tráfico en horas de la mañana para introducirse en ella y de esta manera robarle sus pertenencias a los conductores de estos vehículos. Los pirañas, cada rato ya un descuido ya sube por el otro lado, sube por este lado, ya te jalan los conos, extinguidor, todo. ¿En qué momento lo hacen? Cuando hay tráfico. Vienen, te pulsean, se cuelgan de las puertas y ves si tienes algo, celular, algo, te rompe la luna, se suben y te quitan las cosas. ¿Se llegan a romper la ventana? Sí. Inclusive, denuncian que estos delincuentes les piden primero una propina y los que se niegan a pagar son asaltados. Suben al vehículo, te obligan a que le des propinas, si le das un sol, viene el otro, te pide más y así te tienen ahí extorsionando, pues prácticamente. ¿Y si no les da? Ustedes quieren romper la luna. ¿Se meten? Se quieren meter el carro a robarte. Aprovechan el tráfico, en cualquier horario que te encuentres solo, ahorita pasan por acá así y se suben. Ahorita se me han subido y me han sacado dos soles, ¿qué voy a hacer? ¿Así le han dado? Se sube por ahí, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque me tapan el espejo, mientras que me tapan el espejo, se están sacando las fajas. Y cuando preguntamos por la presencia policial o de ser en asco, esto fue lo que nos contestaron. No hay policías por Gambetta. Usted no lo ve, señorita. No hay, no hay, no hay veces. Recorrimos la avenida Gambetta y durante el trayecto no visualizamos ni una sola cámara de seguridad que vigile esta zona altamente comercial. La Municipalidad Provincial del Callao nos informó que aumentará el patrullaje en la zona con la nueva adquisición de 50 camionetas.